Una sesión muy especial directamente desde Panamá que hemos titulado la tecnología implementada para la ampliación y operación del canal de Panamá y agradecemos mucho a la ingeniera Ilia Espino de Marota que nos haya aceptado dar esta conferencia Ilia es ingeniera marina por la Universidad de Texas A&M en Galveston, Texas maestra en ingeniería económica por la Universidad de Santa María en la República de Panamá ha tomado cursos de desarrollo gerencial en la Escuela de Negocios en Managua, Nicaragua y en The Kellogg School of Management de Illinois, Estados Unidos ha laborado en el canal de Panamá por más de 30 años ha sido vicepresidenta ejecutiva de ingeniería y administración de programas responsable de toda la ingeniería del canal de Panamá y la administración de los contratos de construcción estuvo a cargo de la ejecución del programa de ampliación y posteriormente se desempeñó como vicepresidenta de negocio de tránsito extendiendo su responsabilidad a todas las operaciones marítimas respuesta a emergencias dragado, mantenimiento de las infraestructuras flota y equipos requeridos para las operaciones del canal así como el análisis de mercados y relaciones con los clientes desde el primero de enero del 2020 subadministradora del canal de Panamá es miembro de la junta directiva de la fundación infantil Ronald McDonald de Panamá de la asociación directoras de Panamá de International Women de Ingeniería son esenciales para el crecimiento de la ingeniería así que te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo gracias por estar con nosotros pues sin más preámbulo gracias muchas gracias adelante con la conferencia placer bien voy a compartir pantalla tienen que habilitarme porque estoy deshabilitada para compartir pantalla ya está bien la están viendo sí perfecto bien empiezo bien canal de Panamá una breve introducción es un canal por exclusas que sube los buques del nivel del mar a través de la cordillera central las montañas de Panamá de 85 pies o 26 metros sobre el nivel del mar y se usa agua agua fresca que se mueve por gravedad para su operación entonces el canal de Panamá fue construido y administrado por los Estados Unidos hasta 1999 y en 1979 se firmaron los tratados donde el canal sería transferido a Panamá y vimos que el canal tenía un número digamos estático de tránsitos pero que el tamaño del buque estaba creciendo significativamente así que en el año 2002 se creó un grupo para analizar cómo íbamos a captar mercado para no perder vigencia en el comercio internacional y así surgió lo que vemos aquí en pantalla que es el canal ampliado que es la foto que ven a la izquierda que es un canal de una sola línea y a la mano derecha el canal original de 1914 que es un canal de dos líneas y ahora voy a entrar en el detalle primero lo más importante fue planificación definición y preparación del proyecto cuando los tratados se firmaron para la transferencia del canal de Estados Unidos a Panamá se creó un título constitucional donde decía que si el país quería invertir dineros en ampliar el canal teníamos que ir a un referéndum nacional así que tuvimos que hacer muchísimos estudios para poder explicar a lo ancho y a lo largo del país en qué consistía para que la población pudiera votar a favor o en contra de esta construcción así que hicimos un grupo multidisciplinario donde vimos todos los aspectos de capacidad ambiente exclusas canales material de excavación riesgo fuentes de agua y el marco reculativo y este fue un equipo liderado por unas cuatro personas pero incumplificaba a 120 personas del canal donde lo primero que hicimos fue determinar cuál era el tamaño del buque nuevo de la esclusa nueva si pensamos en buques corta contenedores el buque más grande por el canal original puede llevar hasta 5.000 contenedores en el canal nuevo cuando lo diseñamos eran 12.000 contenedores pero con el uso hemos llegado ahora a pasar buques con más de 15.000 contenedores pero la dimensión fue la que fue definida más que nada fueron 5 años de estudios más de 120 estudios de distintas índoles 40 millones de dólares se invirtieron lo que ven aquí son dos modelos ambos modelos físicos que se hicieron en Francia el de la parte superior era para ver cómo las corrientes impactaban al barco porque este canal se iba a operar un poco diferente al original y en la foto de abajo pueden ver una réplica de la esclusa con un buque adentro con operación de tinas de ahorro de agua que el canal original no tiene y estas esclusas tienen un sistema de llenado y vaciado lateral ahora les explico por qué y también unas compuertas rodantes así que hicimos un modelo físico con las tinas de ahorro de agua y las compuertas rodantes para poder verificar el diseño conceptual que fue el que se puso en la licitación en qué consiste el proyecto el proyecto básicamente fue la línea amarilla que ven en el centro del mapa de Panamá del Istmo de Panamá es el canal de navegación existente que se hizo más profundo y más ancho para los buques más grandes tuvimos que hacer dragado a todo lo ancho y lo largo del canal la construcción de las dos esclusas que fue el proyecto más grande y también decidimos operar el lago a una elevación mayor para poder almacenar más agua y dar más calado y también tuvimos que hacer un cauce de acceso adicional para obviar un pequeño lago que está en las esclusas originales algo que hicimos para garantizar competencia del más alto nivel hicimos una infoconferencia en el 2007 donde se explicó en qué consistía el proyecto las distintas fases para que pudiéramos tener empresas interesadas en visitar las obras cuando iniciaran igualmente aseguramos un financiamiento con cinco agencias multilaterales se hizo un solo contrato con las cinco diez años de periodo de gracia que nada más se paban intereses y diez años de repago así que nosotros autofinanciamos dos mil novecientos cincuenta millones y pedimos un préstamo de dos mil trescientos millones para el proyecto la parte de la administración de proyectos como teníamos experiencia de operar un canal pero no de construir una obra decidimos hacer certificación de administración de proyectos así que certificamos a setenta y seis ingenieros con el Program Management Institute y entrenamos a trescientas personas en la metodología aunque no fueron certificados pero para que todos entendiéramos cómo íbamos a manejar este proyecto igualmente hicimos una alianza con el INADE que era un instituto de formación profesional en el país en las áreas que iban a ser requeridas mayoritariamente en la ejecución de la obra para que la ley del país que indica que para la mano de obra no calificada los contratistas deberían contratar al 90% del personal panameño y un 10% podía ser extranjero y para personal capacitado la ley dice que es el 85% nacionales y el resto puede ser extranjero así que hicimos desarrollo en áreas como albañinería soldadura mecánica operación de equipo pesado electricidad para que el contratista encontrara la mano de obra calificada en el país nosotros hicimos una licitación de un program management firm que viniera a apoyarnos con esta obra y su primera tarea fue desarrollar un sistema de administración de proyectos con herramientas que fueran estándares del mercado para que todo el proyecto se pudiera manejar de una manera homogénea teníamos muchas necesidades de informes a terceros y para poder llevar el control del proyecto así que se utilizó primavera P6 para lo que era el cronograma project accounting para todo lo que fue la contabilidad del proyecto primavera contract manager para manejar toda la documentación contractual con los contratistas teníamos per master at risk para lo que era el análisis de riesgo teníamos sesiones trimestrales de riesgo a nivel de administración y mensuales a nivel de administrador de proyecto y heavy bid para lo que era el estimado de costo en cuanto a la organización esta es una estructura que así era el canal de Panamá en ese momento donde la vicepresidencia de ingeniería la que está apunteada en rojo se dedicó exclusivamente además de la ingeniería del canal de Panamá como un todo a la construcción de la obra y movimos a personas de distintas oficinas bajo una sola cabeza para que no hubiera que tomar decisiones transversales en la institución a nivel corporativo sino que personas de ambientes se trasladaron a ingeniería personas de recursos humanos de presupuesto de inventarios de riesgo y de dragado para que una sola persona tomara las decisiones y luego estas personas cuando concluyó el proyecto regresaron pues a sus oficinas principales la firma que contratamos fue una licitación se la ganó la empresa CH2M Hill de México perdón de Estados Unidos y la idea era que eran 36 personas que vendrían a Panamá para sentarse hombros con hombros digamos con un panameño y que nos hicieran una transferencia de conocimiento y cuando la persona que estaba en el canal adquiría el conocimiento pues esa persona de CH2M Hill se iba del proyecto al día de hoy todavía tenemos a unas dos o tres personas a bordo que nos están ayudando con la resolución de los reclamos que todavía están pendientes así que este era un rol de mentoría y de apoyo y aunque las decisiones al final se tomaban siempre en el canal de Panamá pues la cajita roja representaba la persona de CH que era como de lead person y la blanca era alguien del canal de Panamá y eventualmente pues las cajitas rojas fueron desapareciendo dragado como les mencioné tuvimos que hacer cuatro proyectos de dragados en realidad terminando siendo seis originalmente se anticiparon cuatro uno que fue la entrada del dragado del área pacífica que se lo ganó la empresa Georgia International otro que fue el dragado de la entrada atlántica que se la ganó la empresa Jan Denul el dragado de agua fresca el canal de Panamá en ese momento contaba con cuatro dragas lo hicimos mayoritariamente nosotros pero como el volumen era tan grande hicimos por primera vez dos licitaciones pequeñas en áreas de lago pero que no impactaran el tránsito de los barcos porque durante la construcción estuvimos operando cien por ciento así que se experimentó el cauce de acceso del pacífico esta es una vista aérea en la parte inferior pueden ver el perfil del área que hubo que excavar en la parte superior ven la vista de planta donde se puede ver el rendering en aquel momento de la esclusa con las tinas de ahorro de agua y la parte de abajo pueden ver a la derecha la esclusa de Pedro Miguel y a la izquierda la esclusa de Miraflores este fue un cauce que se construyó en seco se partió en cuatro contratos para poder tener buena competencia y buenos precios el área que ustedes ven en rojo era un área de práctica de tiro cuando los Estados Unidos estaba en Panamá que tenían militares y esas áreas estaban contaminadas con explosivos algunos detonados otros no aquí en el segundo contrato participó Cilsa Minera María que es una empresa mexicana 100% el primero fue hecho por Constructora Urbana que fue una empresa panameña el tercero por Meco que es una empresa de Costa Rica y el cuarto que incluía la construcción de una presa de 2.3 kilómetros de largo fue un consorcio de ICA FCC y Meco ICA de México FCC de España y Meco de Costa Rica aquí podemos ver más o menos lo que se encontró en el área lo que se decidió como la área de excavación estaba al lado de esta área contaminada con explosivos era sanear el área un metro detonar lo que se hubiera encontrado y luego eso se usó como un sitio de disposición de materiales donde todo el material excavado del cauce de acceso y de la cruz del pacífico fue depositado aquí podemos ver una animación de por qué era necesario construir esta presa de 2.3 kilómetros de largo en total se construyeron cuatro presas una por el contratista de este contrato y tres por el contrato de las esclusas per se esto es necesario porque a la mano derecha si ven la filmina inferior tenemos el lago Miraflores que es un lago pequeño entre las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel y es un lago que iba a quedar nueve metros más abajo que el lago Gatún que es el lago principal de las nuevas esclusas y al final se unen más al norte en la foto de la derecha pueden ver una ataguía celular que fue lo que se tuvo que construir primordialmente para poder hacer el trabajo en seco en la filmina de la izquierda superior pueden ver un buque portacontenedor transitando por la esclusa de Pedro Miguel mientras estábamos en la construcción de la presa fue una presa de núcleo de arcilla con seis filtros diferentes y una cortina de lechada para lo que eran las filtraciones aquí se puede ver antes de ser inundado ahí pueden ver a la derecha el lago Gatún y a la izquierda el lago Miraflores con los buques transitando por la esclusa de Pedro Miguel y en el fondo Miraflores aquí podemos ver ya cuando estamos en operación un tránsito de un buque portacontenedor por el nuevo cauce de acceso las esclusas el proyecto más grande y más complicado aquí hicimos una precalificación con distintas empresas consorcios de estos consorcios cuando hicimos la precalificación dijimos que el diseñador del proyecto y el constructor de las compuertas tenía que ser precalificado junto con el consorcio desde un principio porque eran las partes más complicadas del proyecto de los cuatro consorcios precalificados tres presentaron propuestas y el ganador fue Grupo Unido por el Canal compuesto de Sacir Bayhermoso de España Impregilo que luego fue Impregilo Salini de Italia Yandenul de Bélgica y Cusa de Panamá los diseñadores eran Montgomery Watson Harsa de Estados Unidos Ivy Group de Holanda y Tetatrek de Estados Unidos y el fabricante original de las compuertas era Hirima de Holanda aunque el proyecto fue construido en Panamá pues participaron muchos países las compuertas se diseñaron en Holanda se fabricaron en Italia las válvulas se diseñaron y construyeron en Corea todo el acero de refuerzo vino de México los modelos hidráulicos se hicieron en Argentina y en Francia el diseñador principal pues de Estados Unidos y España pues uno de los consorcios principales que también hicieron bastantes diseños de la parte arquitectónica y de controles esta es una vista del área del Atlántico donde quedaron las esclusas de Agua Clara la especie de laguna que se ve en el centro son unas excavaciones que hicieron los norteamericanos en 1939 cuando intentaron hacer un tercer juego de esclusas y pararon la obra por la segunda guerra mundial así que se aprovechó el alineamiento de las excavaciones originales aquí podemos ver cuando el contratista ya empezó a hacer trabajos y aquí pueden ver un poquito pues de el avance al final tengo un video que les voy a mostrar de timelapse algo que fue aquí diferente fue que en el Pacífico el alineamiento de las excavaciones de 1939 entraban al lago Miraflores y la idea era hacerlo paralelo así que se usaron las excavaciones de 1939 para crear las tinas de ahorro de agua y se hizo un cauce nuevo paralelo a las esclusas existentes aquí podemos ver las compuertas que no son todas del mismo tamaño en el tipo de buques en que llegaron les voy a mostrar un pequeño video donde se puede ver cómo iniciaban como vieron no son del mismo espesor ni de la misma altura el contratista finalmente que fabricó las compuertas fue Chimbolay de Italia el contratista pidió autorización para cambiar a Jirima que era la empresa que había sido precalificada y bueno al final accedimos a hacer el cambio fueron cinco talleres distintos cerca del área de Venecia y era como armar rompecabezas porque las compuertas pues unas tenían 16 bloques otras tenían 20 bloques la diferencia en el tamaño de las compuertas se debe a que en el lado pacífico el cambio de mareas es hasta 18 pies en el Atlántico es un pie este es el mecanismo que mueve la compuerta de manera que las cabezas de agua las que están sujetas dependiendo también si están en la cámara alta media o baja son distintas así que hay compuertas de 8 metros de ancho y hay otras de 10 metros de ancho que necesitamos para que haya tránsito vehicular esta es la parte del vagón superior que es lo que mueve la compuerta la compuerta la más chica pesa 2.400 toneladas y la más grande 4.200 ahí pueden ver los bloques son bloques que se arman como un lego y tienen una cámara de flotación que es la parte cerrada de abajo que permite que lo que se mueve realmente la compuerta es el 15% del peso y podemos ver los carritos que mueven a las compuertas son 420 ruedas que se mueven giran hidráulicamente es un aparatito pequeño el que puede manipular esto y como el área donde fueron fabricados no tenía profundidad fueron movidas todas por barcazas hasta el puerto de Trieste para ser transportadas en barco ese es el aparatito que mueve la compuerta por el peso se tuvieron que construir carreteras de cemento concreto reforzado con una inclinación no mayor de 7 grados todas estas fueron obras temporales que tuvieron que ser removidas y también se tuvieron que hacer rampas dentro de cada cámara para poder subirlas a los distintos niveles esta puerta el mecanismo que las abre y las cierra es como una carreta ella va colgada y tiene unas llantas en frente cuatro llantas de acero que es donde ella se apoya y como ella flota nada más el 15% de la compuerta es lo que hay que mover las tenemos redundantes porque mientras una está en mantenimiento la otra está en operación a diferencia del canal original las compuertas tienen que ser flotadas y llevadas a un dique seco para mantenimiento aquí se mantienen en sitio dentro de su nicho y como esta exclusión es una sola línea no tenemos el lujo de cerrarla para mantenimiento sino que hubo que buscar maneras de hacer el mantenimiento en sitio para no cerrar nunca la esclusa esta es la operación de las tinas de ahorro de agua también todas por gravedad cambios de niveles tres quintas partes del agua es reciclada y dos quintas partes viene del lago y pasa por debajo de la esclusa para que sea un flow simétrico de ambos lados para el buque retos tuvimos muchísimos todos los días un reto voy a mencionar los dos más importantes aquí tuvimos una paralización de obras en el 2014 donde el contratista dijo que la obra estaba costando más de lo que él había licitado y que le teníamos que dar mil millones de dólares para él continuar con la obra y bueno fueron dos semanas de paralización de obras ellos reiniciaron obras pero nos tomó tres meses llegar a un acuerdo final con ellos otro de los retos más grandes fueron estas filtraciones aunque estas esclusas nunca se van a secar para mantenimiento porque el sistema llenado es lateral y podemos aislar parte de los túneles para hacer mantenimiento si queríamos hacer una prueba de enmerticidad de que pudiéramos tener una cámara seca cuando la otra tenía una cabeza de agua completa y tuvimos estas filtraciones que no debieron haber sucedido se rajó el concreto el contratista fue un error de diseño tuvo que insertar unas 120 barras en cada uno de los seis de los ocho quicios de las compuertas para que aguantara la presión y bueno luego cuando hicimos la segunda prueba pues pasó pasaron bien aquí podemos ver la cámara ya cuando estábamos llenando cuando había pasado la prueba algo que hicimos también fue que contratamos un buque para practicar por dos meses antes de que hubiéramos abierto a operación comercial básicamente el canal original el buque es posicionado dentro de la cámara por locomotoras en este proyecto el buque es posicionado en las cámaras por remolcadores así que era una metodología totalmente nueva de trabajo para los capitanes y de remolcadores y para los prácticos así que tuvimos dos meses de práctica la parte ambiental también muy importante en el referéndum dijimos que por cada hectárea deforestada tendríamos que reforestar el doble también lo que fue el rescate de la vía salvaje que fue también coordinada con el ministerio ambiente hicimos un contrato con el instituto smithsonian por cinco años de un millón de dólares donde ellos podían hacer investigaciones en áreas que nunca habían sido excavadas anteriormente y también teníamos un arqueólogo disponible para cualquier eventualidad y se encontraron muchos artefactos aquí podemos ver que la reforestación a diferencia de la reforestación que hace regularmente el canal es en la cuenca hidrográfica del canal aquí se hizo a nivel nacional en parques nacionales hicimos también reforestaciones de manglares esto fue a solicitud del ministerio ambiente algo bueno este proyecto es que se le solicitaba a los contratistas que contrataran mano de obra local de manera que las personas que vivían en estas áreas remotas se beneficiaban de un ingreso por cinco años porque es un año de plantación y cuatro años de mantenimiento de las plantaciones y quedaban con una educación para poder seguir haciendo reforestación algunas se hicieron con plantas comestibles otras con plantas ornamentales así que fue un proyecto muy bonito que ayudó a las poblaciones de las áreas en cuanto a capital humano más de 80 nacionalidades diferentes tuvimos en el proyecto se generaron más de 40 mil trabajos y en el momento de mayor construcción tuvimos 14 mil personas trabajando simultáneamente rendición de cuentas como le mencioné pues como esto fue un proyecto que tuvo que ir a un referéndum nacional teníamos que hacer informes trimestrales al Estado a nuestros bancos que nos prestaron también compramos una póliza de seguro manejada por nosotros así que teníamos muchos reportes que hacer técnicas de negociación fueron sumamente importantes como les mencioné fueron tres meses de negociaciones con el contratista donde básicamente se les dijo que el contrato era bastante claro en cómo manejar lo que ellos consideraban eran dineros adjudados a ellos por alguna diferencia en sitio algo importante aquí decir es que el contrato de las exclusas fue diseño diseño construcción los de excavación seca y de dragado fueron diseño licitación construcción bueno no todo es trabajo un proyecto de nueve años de mucha intensidad pues nos aseguramos que la gente tuviera cierto nivel de esparcimiento para mantener el ánimo todo ese tiempo y bueno eventualmente la inauguración aquí podemos ver el Costco Shipping Panama el día que se inauguró y ahora les voy a hablar un poquito de la tecnología que hemos implementado no solo en la ampliación sino en la en la operación después esto aquí más o menos pueden ver lo que es nosotros tenemos estamos poniendo ahora un claro antes manejábamos un canal Panamax y ahora un canal Panamax y un canal Neo Panamax y tenemos que compartir recursos de pasacables remolcadores pilotos así que para tener una operación más eficiente estamos desarrollando un sistema de monitoreo y control de eventos operativos donde estamos tratando de automatizar la asignación de recursos como el práctico las lanchas los las inspecciones antes de que el buque cruce todo lo que son los pasacables así que todas estas cosas que se hacen manualmente estamos ahora y esto no era parte del proyecto esto lo hicimos ya después cuando entramos en operación aquí podemos ver esta herramienta nos va a ayudar como vamos a tener una visual de donde están todos los equipos del canal en un momento dado desde vehículos que transportan a prácticos a cuadrillas de remolcadores lanchas que llevan a los prácticos a los barcos como lo vamos a tener todo visual en distintas capas cada área va a poder asignar sus recursos de una manera más efectiva y más eficiente y esto nos ha permitido ya hemos tenido la parte de vehículos implementada generar ahorros en la parte de sobre tiempo vemos que se está moviendo la gente mucho más práctica y también digamos si hay congestión vehicular pues rutas alternas para que los colaboradores puedan llegar a sus lanchas o sus remolcadores de una manera más expedita otra área que estamos también implementando aquí podemos ver cómo se ve dónde están los remolcadores dónde están los buques dónde están los carros y cada área puede hacer un mejor despacho de sus recursos de una manera más eficiente la otra área es los portable pilot units son unas unidades que el práctico junto con esas antenitas que vemos ahí en los extremos al lado de la pantalla suben a bordo y pueden ver su posición dentro de la cámara y como en el canal original usan las locomotoras es muy fácil estar centrado en la cámara aquí ellos se recuestan a la esclusa entonces esto les permite con milímetros saber exactamente dónde están posicionados dentro de la cámara también tenemos las cartas náuticas que tienen acceso automáticamente cuando están a bordo son equipos que suben los prácticos con ellos y aquí podemos ver la evolución el primero era un sistema bastante pesado y complicado y ahora nos hemos ido a un sistema bastante más pequeño que es este que tenemos aquí mucho más fácil de instalar aquí les voy a mostrar un video de un buque transitando en su momento pensamos que este había roto el récord esta es la parte más angosta del canal de Panamá ya hemos superado este récord aquí podemos ver que si se pueden encontrar los buques en la parte más ancha del lago y aquí lo vemos siendo asistido por remolcadores entrando a la cámara aquí se aprecian las tinas de ahorro de agua después de este buque hemos pasado buques más largos y con hasta 15.300 contenedores bueno les tengo que conversar que yo ya tengo miedo a las alturas y esto básicamente les estoy enseñando tres momentos que tuve que superar nosotros volábamos una vez al mes en el helicóptero para tomar vistas aéreas y la primera vez que me subí quitaron las puertas del helicóptero y casi me muero y entonces me dieron que había que quitar las puertas porque la cámara tenía que salir así que bueno me persiné y volé varios años después una vez al mes en la foto donde con el casco amarillo fue cuando subí a una de las compuertas unos scaffolding de 40 metros de altura y cuando iba por los 20 metros me acordé que le tenía miedo a las alturas pero bueno había baranda ahí arriba y la última estoy en la torre de un puente el puente centenario donde ahí sí no hay barandas es un área muy pequeña pero ahí subía un fotógrafo nuestro una vez al mes para tomar fotografías y bueno esa fue mi graduación de mis miedos a las alturas algo que fue muy importante en el proyecto fue involucrarme en todo hay muchas cosas que yo no manejaba de mi profesión como fueron las reforestaciones como fueron la parte operativa los daños que hubo de las filtraciones así que para mí fue muy importante involucrarme en la construcción y ahora en lo que es la operación porque se aprende muchísimo y es más fácil resolver los problemas y uno tiene al equipo motivado cuando ven que uno está interesado en aprender qué están haciendo del lado de allá así que bueno competencias claves para llevar este proyecto exitoso fue confianza confianza en el equipo que estaba asignado a la obra mucha comunicación sobre todo con un grupo de culturas de 80 nacionales diferentes y el compromiso del equipo para poder llevar este proyecto a buen final de las lecciones aprendidas más importantes gente procesos y herramientas en ese orden lo más importante fue escoger el equipo correcto para participar en la obra de ahí los procesos que ese equipo iba a utilizar y una vez que teníamos los procesos establecidos las herramientas preparación de estimados robustos fue muy importante para todas las visitaciones que hicimos y las adjudicaciones tener buenas investigaciones geológicas en el sitio la promoción y mercadeo del proyecto en las conferencias que hicimos en el 2007 la total transparencia en el manejo del proceso de licitación evaluación y adjudicación del contrato de todos los contratos tuvimos una participación temprana del equipo que iba a administrar el proyecto el grupo principal integramos el rol de administrador de proyecto y oficial de contratos en una sola persona de los distintos grupos también el equipo que iba a manejar los reclamos fue incorporado desde un principio estuvo de toda la ejecución de la obra el proyecto que licitamos fue el proyecto que construimos tuvimos mucha disciplina en no cambiar el alcance del proyecto y esos cinco años invertidos en la definición del proyecto nos ayudó mucho a no tener que hacer cambios durante la ejecución y también le permitimos suficiente tiempo a los contratistas que para que pudieran tener sus pliegos robustos el proceso de licitación fue como de 12 o 18 meses entre 12 y 18 meses bueno como les mencioné hicimos gestiones no solo con el INADE que era una entidad educativa sino con migración mientras del que el ministerio de trabajo y aduana para pues todas esas personas que vinieron de afuera tuvieran agilidad en entrar al país y teníamos una oficina satélite nada más dedicada al proyecto de estas tres instituciones del gobierno algo que hay que enfatizar para un futuro es que los contratistas deben tener acuerdos claros y precisos en cuanto a sus roles responsabilidad y organización antes de la entrega de sus propuestas nosotros tuvimos un incidente con nuestro program manager con CH2M Hill donde ellos pensaron que nuestro pliego aunque decía que nada más queríamos a 36 personas que nos entrenaran ellos pensaron que iban a traer a 250 personas a manejar la obra y no no dieron las expectativas claras a su grupo y tuvimos que hacer algunos talleres para que se alinearan las expectativas de ambos grupos y pudiéramos trabajar armoniosamente como les mencioné que habíamos tenido que cambiar al constructor de las compuertas igualmente el contratista no había tenido claros arreglos con el constructor que había sido precalificado así que accedimos al final cambiarlo por la empresa italiana y cuando hay un consorcio de muchas empresas si no hay un consorcio líder también las tomas de decisiones se complican dentro del del licitante una recomendación para futuras que los los consorcios que tienen varias empresas deberíamos exigir que hayan trabajado juntos en algún proyecto anteriormente exitosamente estas empresas nunca habían trabajado juntas y fue bastante complicado el manejo interno entre ellas y entonces imagínense interno entre ellas era complicado con nosotros era un poquito peor en proyectos de diseño en construcción el diseñador debe formar parte del consorcio aunque se le limite su responsabilidad y no un simple contratista porque ahí también había muchos roces y no estaban todos alineados hacia el mismo norte y integración de expertos en el equipo de administración es muy importante por esa integración del equipo de esas culturas corporativas idiomas nacionalidades así que cuando hay algo de eso hacer un partnering puede ser exitoso nosotros no habíamos puesto eso en el pliego es algo que haríamos en un futuro nuevamente y el administrador del proyecto debe delegar pero siempre manteniendo el conocimiento de los detalles constante comunicación con grupos de interés y medios fue algo que nos ayudó mucho ante las crisis que tuvimos estar consciente de las redes sociales hoy en día pues todo está en las redes incluir los visitas a los sitios de obra mucha gente quería ir a visitar la obra y entonces habían digamos roces tuvimos que habilitar algunas áreas específicas para no impactar la obra así que pero son cosas que uno no vio desde un principio y tuvimos que resolverlas en el camino pero hubiera sido mejor tenerlas desde un principio en el radar y la inauguración del proyecto debe ser parte del contrato cuando es un proyecto de esta magnitud porque también tuvimos bastantes roces con el contratista en el tema de la inauguración así que bueno les muestro un timelapse de cinco años de la construcción de la obra 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 y bueno concluimos con el día de la inauguración nueve años así que bueno con eso concluido la presentación muchísimas gracias muy bien muy bien muy bien muy interesante muy interesante y muy este pues educativa yo diría o sea es un recorrido ¿no? sobre las mejores prácticas de los proyectos de infraestructura lo cual este siempre es importante recordar ¿no? y sobre todo una experiencia tan práctica como la que tuvo aquí Ilian ¿no? en ese macro proyecto tengo aquí bueno reprogramalo me avisas y ahí estaré porque yo soy uno de tus admiradores a ver a ver a ver aquí vamos a ok entonces tengo aquí una una primera pregunta de Edgar Osiris dice en mi supervisión de obras de autopistas en Guerrero volaba cada tercer día en helicóptero a propósito del este el tema de las alturas ¿no? y antes de subir eran dos dramamines para el mareo el miedo se quitó después no era mareo era miedo pero se me quitó después de que pasé el primer trago amargo se me quitó bueno este para esos casos aquí tenemos un super experto en drones ¿no? que es el ingeniero Salvador Fernández del Castillo que está con nosotros por ahí y que precisamente pues yo creo que esa tecnología es la que hoy en día pues ya se usa mucho para este tipo de cosas ¿no? no tengo más comentarios bueno sí perdón aquí hay uno más por lo cual podemos abrir el micrófono este entonces ustedes dicen ¿quién quiere hacer alguna pregunta algún comentario? Andrés Moreno muchas felicidades es una obra magnífica muy bien dirigida yo le quisiera preguntar si no tuvieron problemas en los cambios en la geología esperada en las excavaciones de la zona de las de la presa y en las excavaciones en la zona de las esclusas nosotros en el pliego de licitación pusimos que nosotros teníamos mucha información geológica así que nosotros éramos responsables de la geología del nivel de fundación hacia arriba y del nivel de fundación hacia abajo el contratista era responsable nosotros le pusimos a disposición toda la información geológica que teníamos del área desde la época de la licitación todas las cajas de todos los core borings que se hicieron ellos podían ir a ver todo hubo dos o tres fallas en el área de esclusas relativamente pequeñas en la presa de los 2.3 kilómetros de largo ese ese sí fue un diseño licitación construcción la ACP asumía toda la responsabilidad de la geología y ahí tuvimos muchísimos problemas de geología el área estaba muy fracturada ese proyecto se atrasó dos años pero el pliego de licitación contenía un precio fijo para algunas cosas y el otro precio era cantidades estimadas la lechada la arcilla y los filtros entonces se usó muchísima más lechada de lo que habíamos anticipado y se usó más arcilla de lo que habíamos anticipado pero como el contrato era por cantidades estimadas pudimos compensar al contratista por las cantidades adicionales las otras tres empresas que hizo el contratista no tuvo mayor problema de área fracturada muy bien ok aquí tengo un par de comentarios de Salvador Fernández Castillo García que nos pregunta dice además de modelos físicos que modelos numéricos se realizaron y dice también el riesgo hidrológico quien lo asumió bien nosotros hicimos modelos físicos modelos matemáticos primero y después modelos físicos y nosotros le dijimos al contratista que si él quería utilizar nuestro diseño que ya estaba aprobado lo podían usar el diseño hidráulico si no ellos tenían que hacer sus propios modelos y ellos hicieron sus propios modelos y cambiaron el modelo hidráulico o sea que la responsabilidad fue de ellos en ese momento al ellos no usar nuestros modelos ni hidráulicos ni físicos pero entonces tenían que hacerlos de ellos y mostrarnos los resultados para asegurarnos que llenaban el performance así que de esa manera se hizo pero sí se hicieron ambos modelos matemáticos primero y de ahí entonces los modelos físicos el ingeniero José Arta Sánchez pregunta ¿cuál es el pronóstico de crecimiento de los barcos portacontenedores y si en el futuro podría presentarse la necesidad de otra ampliación? A la fecha por el canal tenemos portacontenedores el segmento número uno pero tenemos gas natural licuado tenemos gas natural de petróleo tenemos portavehículos tenemos pasajeros refrigerados o sea es una gama de buques que pasan por el canal si dejamos espacio físico para construir una cuarta esclusa si fuera necesario lo que no tenemos es suficiente agua para operar una cuarta esclusa entonces ahora el canal de Panamá está emprendiendo un proyecto hídrico de unos dos mil millones para garantizar la cantidad y calidad de agua porque el 55% de la población del país consume agua de los dos lagos de los lagos que alimentan al canal o sea que y la población se puede eliminar de 1914 ahora ha crecido mucho y los lagos son los mismos así que estamos ahora emprendiendo un proyecto hídrico y una vez ese proyecto esté finalizado si hubiera una demanda se podría pensar en una cuarta línea pero ahora mismo no está en el radar porque tampoco está la demanda además de que no tenemos el agua suficiente no está en la demanda alguien que tenga algún comentario que hacer tradicional aquí hay algo más un segundito dice Guadulpe Piña muy interesante la presentación Javier Javier Yarrón igual cliente 10 que es nuestro amigo de Iztapalapa dice el material utilizado en las presas fueron productos obtenidos del dragado o de zonas de préstamos retirados de las zonas zonas de préstamos no muy retirados de las zonas teníamos muy buena arcilla muy cercana al proyecto y también lo que era la piedra para triturar así que no no fueron muy lejos de la obra relativamente algunas áreas pero pero todo fue fue de del área ok alguien más Andrés otra vez Andrés otra vez y luego Salvador Andrés micrófono micrófono Andrés Moreno cómo se alimentó la construcción eléctricamente de dónde sacaban la electricidad durante la construcción y ahora durante la operación cómo están respaldados sus alimentaciones eléctricas nosotros tenemos nuestras plantas de producción el canal de Panamá tiene dos plantas de producción de energía tenemos energía térmica y tenemos energía hidráulica así que nosotros somos como se dice self-sufficient somos independientes del autosuficiente muy bien sí somos autosuficiente a ver Salvador Fernández que tenías algún algún comentario por favor quería yo preguntar una una pregunta cuando se hizo el primer canal de Panamá corte quebra fue una cosa terrible que incluso ahí fracasaron los franceses y tuvieron los americanos que hacer muchas muchas adecuaciones interesantes para poderlo para poderlo resolver yo quería preguntarle en esta ocasión cómo lo resolvieron porque fue un reto muy grande bueno los retos del canal francés fueron de salud la fiebre amarilla que ya eso pues en Panamá no hay problema fueron problemas de salud de las personas que fallecieron por la fiebre amarilla y Estados Unidos lo que hizo fue saneó el área y el doctor Gotthals descubrió lo que fue la cura de la fiebre amarilla así que ellos fracasaron fue por por cosas higiénicas de salud no por no por problemas del proyecto o sea que no no tuvimos que enfrentar esos problemas en esta ocasión pero los los cortes tan enormes que se tienen que hacer cómo los atacan como así cortes los cortes en el terreno natural para alojar el canal cuando atraviesan la sierra que cruza Panamá pero es que acuérdese que ya el canal estaba construido nosotros lo único que hicimos fue agregar una cruz en el Atlántico y una en el Pacífico usamos los cauces de navegación existentes el único cauce que tuvimos que ampliar fue el de 7 kilómetros de largo donde hicimos la presa de 2.3 kilómetros y ese estaba todo a un mismo nivel y digo las esclusas tienen a ver cada cámara mide mil pies o sea que son 3 kilómetros de excavación no es complicado no fue complicado gracias como no el ingeniero José Arta Sánchez pregunta ¿cómo se resolvió la reclamación al consorcio constructor? pues vimos por ahí que había una de mil millones de dólares correcto son 5 arbitrajes el contrato era muy específico muy claro donde decía que el contratista tenía 3 niveles para presentar sus reclamaciones la primera al ingeniero encargado dentro del canal y si no tenía mérito el contratista podía ir a una junta de resolución de conflictos o un dispute adjudication board que se creó en el contrato de 3 personas que una eran todas una de Estados Unidos y 2 de Europa uno fue nombrado por la ACP uno fue nombrado por el contratista y ellos entre los dos escogieron al chairman esa decisión era binding pero no final si alguna de las dos partes no estaba de acuerdo con la decisión podía hacer una nota de disconformidad e ir a un arbitraje internacional International Chamber of Commerce es un arbitraje lo hicimos con sede en Miami entonces al final quedamos con 5 arbitrajes de 5 mil millones de dólares la sumada de todos lo mismo que costó la obra y 3 arbitrajes han sido resueltos a favor del canal de Panamá en uno de ellos tuvieron que regresarnos 244 millones que les habíamos pagado por el fallo del DAP pero en arbitraje fue fue a la inversa o sea que hasta el momento todavía estamos con 2 arbitrajes pendientes uno de compuertas y el otro lo que ellos llaman el disruption claim que es el de los mil millones así que todavía estamos pendientes 2 arbitrajes más pero de los 5 ya 3 han sido a favor del canal una cosa que me que me impresionó bastante al inicio de la conferencia cuando mencionaba de las certificaciones por las que tuvieron que pasar diferentes personajes ahí de la organización hacia las técnicas de gerencia de proyecto ¿no? de project management ¿no? con las certificaciones PNP todo eso ¿no? entonces la importancia de la gerencia de proyecto ¿no? en este tipo de obras tan granotas ¿no? tan importantes ¿nos puede contar un poco de la experiencia de la... sí, eso era muy importante la matriz la matriz de decisiones que se creó los procedos los procedimientos así como dije gente, proceso y herramientas así que fue muy importante para nosotros establecer cómo iba a ser digamos el manejo de la obra de una manera muy estructurada y que todo el mundo estuviera bien informado cómo era la metodología de trabajo sí porque el internet está un poco lento acá la expectativa fue superior a la que pensábamos pensábamos que íbamos a tener tránsito de 2, 3, 4 buques diarios y al primer año ya estábamos teniendo 5, 6 buques diarios hoy en día estamos pasando un promedio de 10 buques diarios por la exclusa Neo Panamax y la capacidad máxima es hasta 14 sin utilizar las tinas de ahorro de agua porque las tinas de ahorro de agua nos aumentan el tiempo de exclusaje así que estamos como quien dice ya llegando a capacidad pues tenemos un porcentaje de aumento pero ha sido muy exitoso y los ingresos han sido más no quiero decir más de lo que esperábamos porque la obra se atrasó un año y medio y los peajes no los pusimos al nivel que pensamos que los íbamos a poner pero sí hay capacidad para para recoger más en peajes a futuro si quizás por eso el ingeniero Villalón dice que si se cotiza en la bolsa en la bolsa de valores no nosotros no cotizamos en la bolsa hicimos una emisión de bonos para construir un puente en el lado atlántico es la primera vez que Panamá hizo emisión de bonos y fue nada más para ese proyecto muy bien Edgar Osiris del TNP dice ¿cuáles fueron los avances o los atrasos en cuestiones ambientales y se me refiero en la variante de especies y clima del océano? No, no tuvimos impacto recordemos que el canal ha estado aquí por más de 100 años o sea que y la mayor parte del proyecto se hizo en áreas patrimoniales del canal de Panamá lo que sí hemos previsto e hicimos unos estudios con Holanda con Delft y Deltares era si el tener una excluza nueva iba a cambiar los niveles de salinidad del lago y si hemos notado bueno sabíamos que iba a haber una intromisión de agua salada mayor a la que hemos tenido por una excluza adicional con buques mucho más grandes pero en su momento se analizaron las medidas de mitigación que son el flush cuando es necesario y cuando tenemos abundancia de lluvia no se utilizan las tinas de ahorro de agua y como sabemos les expliqué al principio el canal funciona con agua dulce que va descargando o sea que es una limpieza del sistema pero si el nivel de salinidad el lago todavía mantiene su calidad de agua dulce está por debajo de lo que debe ser pero si ha subido comparativamente antes de que iniciaran a operar las excluzas nuevas muy bien yo creo que una de las cosas más interesantes también en este tipo de proyectos es la gestión de riesgos y cómo se organiza ese tema mencionó usted algo por ahí de la tecnología que utilizaron para el seguimiento pero que nos puede platicar sobre la organización de la gestión de riesgos bueno nosotros separamos el proyecto en tres áreas principales tres a cuatro teníamos el área que manejaba exclusivamente proyectos de dragado y excavación seca y era una oficina que tenía a cuatro administradores de proyectos que manejaban unos de excavación seca otros dragados teníamos una oficina que manejaba exclusivamente la construcción de las exclusas y se partía en dos oficinas principales la exclusa del pacífico y la exclusa del atlántico teníamos otra área que se involucraba en todos esos contratos pequeñitos que tuvimos que hacer a lo largo y a lo ancho del lago para no impactar las estructuras existentes y teníamos el área que se encargaba digamos de la parte que era salud seguridad ambiente legal y control de proyecto y presupuesto esa era una oficina que le daba apoyo a todas las distintas oficinas pequeñas pero era centralizada así que de esa manera se estructuró el proyecto y cada uno tenía su equipo de trabajo muy bien definido muy bien Jaime Villalón otra vez dice la presión del incremento de buctes que quieren cruzar cómo han enfrentado esas presiones de los barcos que quieren cruzar versus sus retrasos y los costos que para ellos representan nosotros tenemos un sistema de reservas y bueno estamos digamos a un 80 90% de las reservaciones los buques saben que si no pasan con reserva pues hay días de espera si pasan con reserva se les garantiza el tránsito un periodo de tiempo específico el día que reservaron hemos tenido presión sobre todo cuando restringimos el número de buques a 32 en un periodo que teníamos poca lluvia en el 19 pero bueno tenemos sistema de reservación tenemos un sistema de subastas que también cuando tenemos algún espacio pues se subasta un cupo más tenemos nueve cupos garantizados en las cruzas neopanamax y en la neopanamax tenemos 27 25 tránsitos diarios cuando vemos que la cola se pasa de cinco días de espera y más de 120 buques esperando pues tratamos de aumentar cuadrillas para para pasar pero por ahora no hemos tenido mayor problemas ok el ingeniero Alta Sánchez dice en qué área existió transferencia de tecnología hacia las empresas locales hacia las empresas locales de parte del contratista cuando subcontrataron empresas locales no por parte del canal de Panamá porque los los que los que los que construyeron la obra es el contratista así que ellos básicamente al hacer subcontrataciones de empresas nacionales ahí fue donde hubo un cambio de transmisión de conocimiento y de tecnología ok otra vez Jaime Villalón dice ¿hay en puerta algún proyecto de otro canal en alguna otra parte de la América Central? bueno Nicaragua tuvo uno en el pipeline pero no despegó hace algunos años cuando nosotros estábamos construyendo nuestra exclusa creo que fue en el 2012 o 13 que ellos estaban como muy en los medios pero no no ha materializado muy bien ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Luis Gabriel Ibarra por estar Luis Rojas ¿quieres hacer algún comentario? sí bueno aprovechando sí gracias por la presentación comentabas que hubo un paro un paro de la obra por cuestiones económicas de la empresa contratista ¿no? al final hasta el rey de España fue a Panamá si bien me acuerdo ¿no? este había una negociación una razón realmente técnica este que tenía razón la empresa o al final fue una equivocación de la licitación de su evaluación de de sus de sus precios y de su oferta no puedo opinar porque no no puedo opinar porque no conozco o sea la la propuesta de ellos estuvo 200 millones por debajo del estimado nuestro para 200 millones de una obra de 3 mil millones de dólares no te puedo decir porque ese fue el precio que ellos ofertaron ¿no? pero si comparas el precio que ellos ofertaron con el nuestro la diferencia era 200 millones que no era no era tan exagerado porque pues era de 3 mil millones 200 millones pues estás hablando que es ¿sí? no había mucha diferencia ¿no? sí pero por ejemplo ellos no habían gestionado sus acuerdos internos con su diseñador con su constructor de compuertas por eso es que yo digo que uno cuando uno visita un número tiene que haber conversado bien con sus potenciales socios sí así que no sé si ahí hubo algún problema pero al final tú no te cambiaste al diseñador digo al constructor de las compuertas porque ellos no pidieron que por favor siempre hemos dicho aquí en México que nunca hay que escoger al más barato sí porque justamente esta licitación no era el más barato tenía un porcentaje de 45% precio y 55% propuesta técnica ok y la combinación de ambos ellos salieron ganadores ok perfecto quiere decir que había empresas más más baratas más baratas no había no los otros fueron más costosos pero ninguno de los otros los que fueron más costosos sacaron mayor puntaje en la parte técnica esta fue la propuesta de mayor puntuación técnica ok perfecto está bien entonces era justificada la la decisión técnica principalmente esa era mi pregunta sí gracias bueno a mí me ha parecido una verdadera práctica de de gerencia de perdón de mejores prácticas ¿no? para los para los proyectos de infraestructura realmente muy interesante Ilia y este muy agradecidos ¿no? por por haber aceptado la invitación a nuestro jueves de tecnología con esto voy a voy a cerrar la sesión pero antes quisiera yo poner el 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 certificado bueno el reconocimiento ¿no? que le hacemos a Ilia ¿sí? que dice lo siguiente dice el comité de tecnología del colegio de ingenieros civiles de México otorre el presente reconocimiento a la ingeniera Ilia Espino de Marota por su valiosa participación como conferencista con el tema tecnología implementada para la ampliación y operación del canal de Panamá en la acción virtual de jueves de tecnología del 29 de julio del 2021 firma el ingeniero Luis Rojas y un servidor muchísimas gracias lo debemos llegar por correo Ilia y agradecerte muchísimo de veras de verdad muy agradecidos por esta extraordinaria plática que realmente nos viene a dar un resumen de las mejores prácticas yo lo resumiría quizás de lo que son los grandes proyectos de infraestructura y como siempre yo le pediría aquí a mis compañeros que por favor abran sus videos para darle el aplauso virtual que hacemos siempre a nuestros conferencistas ¿verdad? y este para que prepare su captura de pantalla Ilia y le decimos a la una a las dos y a las tres vamos a hacerla a ver la captura de pantalla exacto el aplauso virtual que hacemos ¿no? bueno pues muchas gracias y bueno retomamos los jueves de tecnología después de dos semanas de vacaciones para dejarlos descansar un rato la semana que entra vamos a nuestra sesión número 62 y el tema es ¿cómo podría hoy la inteligencia artificial transformar nuestras ciudades y por qué no lo ha hecho? ese es el tema que tenemos para la siguiente semana con el ingeniero Felipe Lara Leiva y pues nos vemos por aquí en la próxima semana en el mismo canal a la misma hora como es gracias hasta luego un placer gracias a todos y a cuidarse a cuidarse a cuidarse mucho gusto en verte gracias muchas gracias a todos que descansen a cuidarse hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias